Hola, vamos a hacer una pequeña sesión de DND de Calabos y Dragones Tú eres Fimo, tú eres un bardo y tú eres un clérigo Qué combinación tan extraña, qué extremo, pero Mis principales stats son destreza, carisma Soy un nobo muy simpático Muy bien, están en la ciudad de Humpty Siguiendo la calle se ve la entrada a una posada que está entre las herrerías Esa es la posada del enano Pogum Internándose un poco en la zona de Tolerancia Se ve el Arco Pillo Una taberna donde se reúnen muchos personajes Pillos Pícaros Llegan al Arco Pillo Ok, yo me acerco al tabernero y le digo ¡Hola! ¿Usted es el señor Arco Pillo? Te voltea a ver el tabernero y te dice No, así se llama el lugar Soy un bardo, ¿saben? Puedo animar su bar Quizás no te diste cuenta al entrar, pero vaya veo que vienes muy entusiasmado Pero en este momento hay una compañía de bardos tocando Y ya pones atención y escuchas que hay unos bardos que están tocando música alegre Y que están alrededor, bueno, alrededor de ellos hay varias mesas con gente que está bebiendo hidromiel Pues te puedes poner a tocar pero aquí adentro no Eres un clérigo de Marte Marte, el dios de la guerra Con dos chichis Serben tres tetillas, Albed Albed Triple Pesón Triníbul Yo tengo una canción Tengo una banda Se llama Nomotálica Y somos muy famosos El Melton Esta va a ser la oportunidad de que Fimble, aunque no sea controlado por su jugador original Pueda consolidar a Nomotálicas ¡Tabernero! ¡Por favor! Trate muy bien a los gnomos que están tocando tan bonito Porque quiero formar una banda ¿Quieres fumar marihuana? Formar una banda Que se llame Nomotálica Pues vamos a iniciar una pelea en este barato ¡Pero! ¡Pero Serben! ¡Sí, sí! ¡Vas a arrancar mi chavo! ¡Es mi chavo, Serben! ¡No! Agarro mi tarro y le pongo el primer barato que va a la boca ¡No te pegas! Ok, ¿qué hace Fibble? Fibble Voy a ponerte una canción Y que no sea una canción brillada Que seguramente te va a dar para arriba ¡Serben! ¡Prepárate! Todos son tus enemigos, Serben ¡Todos deben morir! ¡Oh! Lo violan todo Y lo aviento contra los gnomos ¡Noooo! ¿Contra los gnomos? ¡Contra los gnomos! ¡Noooo!